La mamá de Chichilín, que es un niño muy molín, con su primo siempre va. ¡Ah, ah, ah! Permiso a la mamá, el pequeño Chichilín, pero no más que el mamá. ¡Ah, ah, ah! Y cuando salen juntos, al cine siempre va. Yo sigo al corte en el mes, me grita sin cesar. ¡Ah, cómo yo quiero un globo de los que venden en el bazar! ¡Ah, cómo no te asesquivo, porque me asesquivo si no a papá! ¡Ah, cómo yo quiero un globo de los que venden en el bazar! ¡Ah, cómo yo quiero un globo de los que venden en el bazar! ¡Ah, cómo no te asesquivo, porque me asesquivo si no a papá! ¡Ah, cómo yo quiero un globo de los que venden en el bazar! ¡Ah, cómo no te asesquivo, porque me asesquivo, porque me asesquivo si no a papá! ¡Ah, cómo no te asesquivo, porque me asesquivo si no a papá! ¡Ah, cómo no te asesquivo si no a papá! ¡Ah, cómo no te asesquivo si no a papá! ¡Ah, cómo yo quiero un globo de los que venden en el bazar! ¡Ah, cómo no te asesquivo, porque me asesquivo si no a papá! A cobo, no se asequivo porque me esquivo sin a mamar. A cobo, yo quiero un bravo que me esquivo sin a mamar. Y no se lo contras, a cobo, a cobo, como de duda, se la voy a matar. A cobo, yo quiero un bravo de los que me esquivo sin a mamar. A cobo, no se asequivo porque me esquivo sin a mamar. A cobo, yo quiero un bravo que me esquivo sin a mamar. Y no se lo contras, a cobo, a cobo, como de duda, se la voy a matar. En tantasapteres se están구airen esas hechas de amor ganar Con la novena de Tiens del happens Y al de mi yle, la novena de Tiens del Hapkele Con la novena de tiens del amor ganar En tantas femeninascimentoes se están de buen examen A la demostración de la Respiración Pastelera Gracias.